¡Suscríbete! Algo música que tú quieras Ni música lo tienes fuerte Bailando y se bailan así ¡Suscríbete! Estamos rompiendo la discoteca La lista no para apenas comienza ¡Un verme! El de Murphy se cansa y el Shady, la 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 En Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Macible William, me gusta Los DJ, Robien, Kere gusta mi gente y eso se fue el muñe No le pagamos, mas nunca pagamos, eso es compado y男 ¿Y dónde está Pigante? El franco será teatre ¿Y dónde está Pigante? Un, dos, tres, ¡vamos! Esquina, esquina, ya lío, guamo El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sé, lo creen, vamos Y con el tiempo nos seguimos, se va a mí Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene frío Dos bellas para arriba, sí Nos tengo bailando, rompiendo y yo sin ti Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene frío Dos bellas para arriba, sí Dos bellas para arriba, sí ¿Dónde está mi gante? Me fue a puse la taza ¿Y dónde está mi gante? Un, dos, tres, ¡vamos! No, 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 no Gracias.